Más información www.mesmerism.org Amén. Ni noh ni yo sé. Campa tamati ya pek tenki panos ke amokwal. Ni pilua Israel ni yuh yalo ya oksesh campamayanelistikat kapatal kanan. Kwa yug asig yo sé ni noh niwan motankwa kichak talpa. Kwa yug asig yo sé ni noh niwan hanimankinishmat. Mahyug o kichik inamokinishmatia. Wankintakichilika kualani liste. Campa ngwalala mihwante. Tiwalal patal kanan patimishkoweliski takwal. Mahyug kinishmat yo sé. Yuhwante amokishmatik. Kwa kinky lamig yo sé ni tatimikiliste na kyehwante. Yo gankwalala ya. Pakishitiniski. KCRINAKUALMO mektiski pakaiintal. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no.